No solamente el conocimiento de la ciencia es el papel fundamental de la universidad, sino también el rescate de los valores. Creo que recuperar el ejercicio y fundamentar los valores dentro de nuestros estudiantes es una tarea primordial y todos tenemos que empujarle para que esto se lleve a cabo. El compromiso de la Universidad Autónoma de Zacatecas es y seguirá siendo formar profesionales de las diversas áreas del conocimiento y en este caso de la salud en un marco de valores, de integralidad y de ciudadanía. Este evento no es una simple instalación de un comité de biohéptica por así llamarlo. Es en realidad un importante acontecimiento, porque la fe precisamente de esa formación integral que la Universidad Autónoma de Zacatecas persigue el día de nuestros estudiantes. Porque la UAS no solamente forma recursos humanos. Esta lógica, digamos, de que por aquí pasa la mano de obra de las empresas, por aquí pasan los profesionistas, los abogados, es una visión sumamente equivocada, sumamente... La Universidad Autónoma de Zacatecas es de dar forma ciudadana.